Bueno, por supuesto que el rock se prepara todo el año, entrena con el set, hace un montón de ejercicio y además mucha estrategia, porque además él busca sus estrategias para ganar, pero sobre todo yo creo que más que el entrenamiento y todas esas cosas, es el cariño de la gente, el cariño que la gente nos da, los niños, no solo los niños, sino las personas adultas también, hacen que él se motive mucho y por supuesto logre este gano. Cada abrazo, cada gesto de cariño lo lleva en el corazón y lo lleva no solo él, sino que esto es un cariño que nosotros sentimos para toda la institución y de verdad que para nosotros es un gran placer y un gran honor todos esos abrazos de todos esos niños que asisten aquí y que nos apoyan tanto. ¡Viva! 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 Sí, bueno todo el año pasamos ensayando, pasamos pues trabajando duro para lograr este objetivo. visitamos muchos lugares y la verdad es que tenemos una preparación bastante amplia durante todo el año. Ok, ahí pues ahora lo que nos dice es que está asombrado, que está maravillado, que él estaba muy feliz, que había participado muy duro, como dice, luchó contra muchos personajes, pero por dicha hoy llegamos a la meta que era ganar el campeonato. ¡Gracias!